Y en más noticias internacionales, ahora nos trasladamos para el país de Panamá y es que los habitantes, fíjense que mostraron una preocupación debido a un movimiento telúrico que sacudió tierras panameñas con una magnitud de 6.7 grados a una profundidad de al menos 10 kilómetros. Veamos a continuación. Panamá fue sacudida por un sismo de 6.7 grados con una profundidad de 10 kilómetros. El sismo se sintió en la capital panameña, donde hay decenas de rascacielos y la cual se sitúa a unos 350 kilómetros del epicentro. A pesar de la magnitud del sismo, las autoridades panameñas no reportan víctimas o daños estructurales. El sismo se registró a las 17 horas local con un epicentro en el Océano Pacífico. El Centro de Operaciones de Emergencias Nacionales se mantiene en monitoreo y vigilancia ante cualquier réplica. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. Gracias por ver el video.